La Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos La Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia Él le contestó Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente Mirad, guardaos de toda clase de codicia Pues, aunque uno ande sobrado Su vida no depende de sus bienes Y les propuso una parábola Un hombre rico tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha Y entonces me diré a mí mismo Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años Túmbate, come, bebe y date buena vida Pero Dios le dijo Necio, esta noche te van a exigir la vida Lo que has acumulado ¿De quién será? Así será el que amasa riquezas para sí Y no es rico ante Dios Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos En el Evangelio de Lucas Jesús nos cuenta una parábola que lleva consigo Una poderosa lección sobre la verdadera riqueza Y la importancia de nuestras prioridades en la vida En el pasaje Un hombre se acerca a Jesús Y le pide que intervenga en un asunto familiar El hombre está preocupado por la distribución de la herencia Que le corresponde después de la muerte de su padre Es una preocupación común en la sociedad E incluso en la actualidad Donde a menudo Damos mucha importancia a la acumulación de bienes materiales Y la seguridad financiera Jesús, en lugar de entrar en el conflicto familiar Responde con una parábola Él habla de un hombre rico Cuyos campos producen cosechas abundantes Este hombre, en lugar de compartir su abundancia con los necesitados O centrarse en cuestiones espirituales Decide construir graneros más grandes Para almacenar sus riquezas Planea vivir cómodamente Y disfrutar de su vida Pensando que tiene garantizado Un futuro próspero Sin embargo En el punto culminante de la parábola Dios le dice al hombre Necio Esta noche te reclamarán la vida Y todo lo que has acumulado ¿De quién será? Esta respuesta Resalta la fragilidad de la vida Y la incertidumbre de nuestras posesiones terrenales En un abrir y cerrar de ojos La vida puede llegar a su fin Y todas nuestras posesiones y riquezas Quedan atrás La parábola nos recuerda Que la verdadera riqueza No se encuentra en la acumulación de bienes materiales Sino en una relación significativa con Dios Y en cómo tratamos a los demás Jesús Nos invita a ser generosos Y a compartir con los necesitados En lugar de enfocarnos En amasar riquezas Que no podemos llevar con nosotros Después de la muerte La lección más profunda Aquí Es que debemos buscar primero el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas No serán añadidas La verdadera riqueza Radica en vivir una vida justa En amar Y cuidar a nuestros prójimos En ayudar a los necesitados Y en buscar una conexión profunda con Dios ¿Esta parábola nos insta a reconsiderar nuestras prioridades en la vida? ¿Estamos gastando demasiado tiempo y energía Acumulando riquezas, materiales O estamos invirtiendo en la construcción de relaciones significativas Y en la búsqueda de una relación más profunda con Dios? En última instancia La verdadera riqueza espiritual Es lo que perdurará más allá de esta vida temporal Y nos llevará a una eternidad de gozo y paz En la presencia de Dios Que la bendición de Dios Quede con todos ustedes Gracias por ver el video